La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 5. Una nueva creación. La nueva creación es obrada por Dios en la historia a través de los hechos redentores de Jesucristo. Para poder realizar esta maravillosa obra, Jesús tuvo que deshacer las obras del diablo, o sea, terminar con el dominio diabólico en la creación adánica. El enemigo reinaba a través del poder del pecado y del imperio de la muerte. El Señor, haciéndose pecado, terminó con éste y con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Para redimir al hombre, Cristo tuvo que devolverle a éste lo que el pecado le destruyó, o sea, la perfección. A través de la imputación de sus 33 años de vida inmaculada, el Señor restaura al hombre y satisface la justicia divina. Pero además de proveerle perfección y justicia al pecador, Cristo tuvo que pagar el castigo del pecado, que es la separación, el dolor y la muerte que el hombre ha padecido por él mismo. Esto Jesucristo lo logró con su obra sustitutiva y expiatoria en la cruz. Con su vida impecable, Él pagó el precio del pecado, y con su muerte sufrió el peso del castigo. Había una maldición en contra de Adán y la creación, una sentencia de muerte, ya que se dijo, «Ciertamente morirás, pues polvo eres y al polvo volverás». En la cruz del Calvario, Cristo llevó en su cuerpo toda la maldición del hombre, sus pecados, sus enfermedades, su vergüenza, su separación, su castigo, etc. También en él fue clavada la creación caída de Adán, y en su cuerpo sepultado fue enterrada toda la obra maldita de la primera creación. La profecía anunciaba que Dios en un solo día iba a acabar con el pecado. Así, en un solo día, el día de la cruz, Dios mató y sepultó la creación adánica en el cuerpo sacrificado de su amado Hijo. Dios no podía comenzar una nueva creación sin terminar con la anterior, así que quitó lo primero para establecer lo postrero. Existe una tremenda similitud en el tiempo en que acontecieron las dos creaciones, y la gran enseñanza es que todo lo que era Adán y la primera creación estaba representado en el cuerpo de Jesús. Adán fue creado en el sexto día de la semana, o sea, el viernes. De la misma manera, Jesús murió el viernes, no por él, sino por Adán. Esto quiere decir que Dios creó a Adán el viernes en la primera creación y lo mató en el cuerpo de Cristo también el viernes antes que comenzara la segunda creación. Cuando Cristo expiró en la cruz, en ese mismo instante falleció la creación adánica. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido. Romanos 6, 6. Cuando el cuerpo sin vida de Jesús fue sepultado, en ese momento fue enterrada la primera creación, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. En la primera creación dice el libro de Génesis que Dios reposó en el séptimo día, sábado. Asimismo, el cuerpo de Cristo reposó todo el sábado en la tumba de José de Arimatea. Estas son las palabras del Génesis cuando Dios terminó su obra creadora. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2, 2. Cuando Jesús entregó el Espíritu al Padre, en la cruz dijo en tono de triunfo, Consumado es, dando a entender que su obra también había terminado. Después, en inefable sumisión al Padre, dijo sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, queriendo decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ya puedo entrar en tu reposo. De esta manera se puso el punto final a la trágica historia de una creación perdida. Ahora podemos entender y valorar, como se reseña en Lucas 24, del 1 al 12, lo que sucedió aquella gloriosa mañana del domingo de resurrección. Los judíos comenzaban una nueva semana en su rutinario calendario, pero para Dios y nosotros comenzaba la segunda y nueva creación. El apóstol Pablo dijo que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿No era Cristo Hijo de Dios antes? ¿Por qué dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos? El Señor, como Hijo del hombre, como sustituto del hombre, fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Los hombres en Adán no podían ser llamados hijos de Dios porque el pecado los separó del Padre y los sumió en sus delitos y pecados. Ellos estaban muertos espiritualmente y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El día que Cristo resucitó como representante del hombre llegó a ser el primer hombre de la segunda creación. Es por esa razón que se le llama Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Desde la resurrección, a todos los nacidos de nuevo se les llama hijos de Dios, por lo que no se les debe llamar así a los que no han sido engendrados por Él. El Nuevo Testamento es muy enfático en la enseñanza de que la nueva creación comenzó con la resurrección de Jesucristo. Además, las Escrituras nos enseñan que al nacer de nuevo resucitamos juntamente con Él y nuestra vida llega a estar escondida con Cristo en Dios. Si continuamos con la analogía entre la primera creación y la nueva que es en Cristo Jesús, podemos ver en Génesis que el primer día de la semana, domingo, lo primero que Dios creó fue la luz. De la misma forma, cuando hizo todas las cosas nuevas, el domingo de la resurrección, frente a la tumba de su Hijo amado dijo, «Sea la luz». Y Cristo, que es la luz del mundo, se levantó resplandeciente del sepulcro, quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Así comenzó históricamente la segunda y nueva creación. Nota lo que dice la Biblia, «El cual quitó la muerte, la maldición que cayó sobre la primera creación, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad». O sea, la bendición que comenzó con la nueva creación. Lo que en español se traduce como «sacó a la luz», en griego es el verbo potizo, que significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar. La luz de la nueva vida y la iluminación de la segunda creación comenzaron con el resplandor que emanó del cuerpo glorificado del Cristo resucitado. El apóstol Pablo lo aclara mejor en 2 Corintios 4, 6, donde dice, «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la primera creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la segunda creación». El vocablo iluminación es la misma palabra griega «potizo» que se emplea en el texto citado. Por tanto, históricamente, la nueva creación comenzó con la resurrección de Jesucristo. Observa lo que dice el siguiente pasaje. «Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nuestra condición en la creación adánica, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, la segunda creación, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Efesios 2, 4 al 6 y versículo 10. Entonces, ¿cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? La respuesta, según este pasaje, es «en el momento en el que fuimos resucitados juntamente con Él». Pablo es muy congruente en esta enseñanza. Observemos el siguiente pasaje. «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nueva creación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección». Romanos 6, 4 y 5. Y ahora fijémonos en la forma que el apóstol habla a los hermanos colosenses a este respecto. «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Colosenses 3, 1 y 3. En la primera creación Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para Él». Y en la segunda y nueva creación Él dijo a través del Hijo, «De cierto, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto». Nota que en el principio Dios no quería que Adán estuviera solo, y de la misma manera en la segunda creación tampoco quería que Jesús, el segundo Adán, quedara solo. El propósito de Dios con el primer Adán era la multiplicación de la especie humana. Él le ordenó, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra». Para que el hombre se multiplicara, Dios tenía que crear a la mujer. Si Adán se hubiera quedado solo, el propósito de la creación se hubiera detenido. No hubiese ocurrido lo que conocemos como procreación. Dios tampoco quería que su Hijo, como representante de la nueva creación, estuviese solo. Él deseaba que se multiplicara, y la única manera en que Jesús, el grano de trigo, no quedaría solo, sino que llevaría mucho fruto, era si moría. Por eso el escritor de la epístola a los hebreos dice que para Dios poder llevar muchos hijos a la gloria, convenía que perfeccionase con aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que, por la gracia de Dios, Jesús gustase la muerte por todos. El relato del Génesis destaca, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre». Para Dios crear a la mujer, durmió profundamente a Adán. Para crear a la iglesia, esposa del Cordero, también sometió a Jesús al sueño de la muerte. Miremos ahora con atención la narración del Evangelio según Juan. «Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua». Juan 19, 32 al 34. Es decir, para Dios crear a la mujer de Adán, él tuvo que abrir su costado mientras éste dormía. Asimismo, mientras el Señor dormía, su costado también fue abierto y salió sangre y agua. Los que han presenciado un parto ven que en el acto del nacimiento fluyen dos elementos, sangre y agua. Así también la iglesia nació del costado de Cristo. La Biblia nos enseña que la sangre está a la vida. Todos conocemos que por la sangre del Señor hemos recibido la vida de Dios y somos justificados. El agua nos habla de nuestra santificación o purificación en Cristo, pero también de nuestra regeneración por el lavamiento. Pablo lo dijo así, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nueva creación y por la renovación en el Espíritu Santo». Tito 3, 5. Esta verdad brilla con resplandeciente claridad de las enseñanzas paulinas. Nota lo que dice el apóstol cuando compara la relación matrimonial con la que hay entre Cristo y la iglesia. «Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Efesios 5, 25. La iglesia fue creada en Cristo Jesús que se entregó por ella para santificarla. Esta brotó del costado abierto del Hijo de Dios, fue justificada por la sangre y regenerada por el lavamiento del agua por la palabra. Cuán grande fue el gozo de Adán cuando despertó de su sueño y vio a su ayuda idónea. Cuán inmensa fue su satisfacción cuando contempló la hermosura de aquel ser que había sido hecho de su misma carne. Pero cuanto más fue su regocijo cuando entendió el propósito por el cual Dios sacó a la mujer de su cuerpo. En su gozo inefable, Adán dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada». Miremos ahora cómo el apóstol aplica esto a la relación entre Cristo y la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que la iglesia es carne de la carne de Jesucristo y hueso de sus huesos, porque fue tomada de su cuerpo. La iglesia procede del costado de su esposo, de aquel que se entregó por ella para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es gloriosa porque salió del glorioso. La iglesia es santa porque nació del santo de Dios. Y es sin mancha porque lleva la imagen del que la creó. La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. Así también la iglesia debe ser llamada cristiana porque fue tomada de Cristo. La iglesia no debe llevar el nombre de ningún hombre, de ninguna organización o movimiento eclesiástico, sino el de aquel de quien ella procede. El Señor le dice a su iglesia hoy, como le dijo a Israel, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lo último que quiero destacar en la analogía entre las dos creaciones es que después de crear a Adán y ordenarle que se multiplicara, el Señor le entregó a él el gobierno del planeta. Dios le dijo al hombre, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la nueva creación sucedió lo mismo. Después que Jesús fue resucitado por el poder del Padre, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El propósito de Dios era ejercer su gobierno por la autoridad delegada a Adán, pero éste le falló. Por tanto, ahora él logra restaurar su señorío a través del reino entregado al Hijo. Y así como Adán fue el Señor de la primera creación, Cristo lo es de la nueva. Pablo, hablando del reconocimiento que el Padre le dio al Hijo por el logro de su humillación, dijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2.9. Pablo dijo que Adán es un tipo o figura del que había de venir. Por el Adán de la primera creación vino la transgresión. Por el hombre de la segunda creación, que es el Señor Jesucristo, vino la gracia y la justicia. Por el Adán de la primera creación vino la condenación. Por el segundo Adán vino la justificación de vida. Por el hombre de la primera creación abundó el pecado. Por el Señor de la nueva creación sobreabundó la gracia. Por la creación dañada reinó el pecado para muerte, pero en la nueva creación reina la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Observa la manera hermosa y comprensible que el apóstol Pablo compara a los hombres de las dos creaciones en primera de Corintios 15, 22, 45, 47 al 49. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Carnal. Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Espiritual. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, primera creación, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la segunda creación. Antes de finalizar esta sección, quiero resaltar el siguiente principio. Dios quita lo primero para establecer lo último. Dios no construye en un fundamento dañado. Cuando Él restaura, prefiere destruir para volver a edificar. En el cuerpo de Cristo, Dios sepultó a Adán y a toda la creación dañada por el pecado. Ahora el Evangelio anuncia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. 16.